Hola, bienvenido a este nuevo video, estos videos diarios que hacemos para entregarles lo que les depara el horóscopo a todos los signos del zodíaco en el día de hoy. Hoy, 3 del 5 del 2018. En la parte inferior del video van a encontrar en los mensajes la descripción de uno y cada uno de los signos y lo que les depara en el día de hoy. Pero en este video vamos a hablar de la semana de uno de los signos, esta vez de Leo. Las personas de Leo experimentarán una semana con algunos problemas económicos. Tus negocios están atravesando desde hace un tiempo una crisis y tú no sabes cómo hacer para sacarlos adelante. Sin embargo, a pesar de que reconoces tu incapacidad para solucionar el problema, te niegas a escuchar a los que sí saben qué hacer. Los astros te aconsejas que depongas esa actitud, porque de lo contrario deberás enfrentar dificultades financieras más graves. Que las que tienes en la actualidad. En el ámbito laboral, la gente de Leo tendrá una semana muy intensa debido principalmente a una cantidad excesiva de trabajo. En vez de sentirte agobiando, aprovecha esta oportunidad para demostrar a tus superiores que eres capaz de trabajar bajo presión. En el terreno del amor, el hombre de Leo vivirá una semana con mucha claridad en asuntos sentimentales. Por fin estarás dispuesto a aceptar ante ti mismo lo que ya no sientes nada por la mujer que está a tu lado. Y te darás cuenta que no tiene sentido seguir intentándolo. Aprovecha el fin de semana para comunicarle tu decisión a tu pareja. Por su parte, la mujer de Leo deberá aprender esta semana a no agobiar a su pareja por tonterías. Luego de muchas discusiones y desilusiones amorosas, ha encontrado un hombre que te ama y te hace sentir segura. Sin embargo, en vez de disfrutar la relación, estás perturbándola con demandas irracionales. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Denle like al video y nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Adiós.